Es hora de poner cada cosa en su lugar. Dios a todos. Tenés que poner las cosas en su lugar, Gastón. Duraste poco. Una pena. Eras lindo. ¿Qué va a pasar cuando te diga que voy a tener un hijo? ¿Estás embarazada? Cuando me sonreís. Este jueves a las 10 y cuarto de la noche por TTFE.